Música Gracias bellezas por formar parte de esta familia y por preferir el canal Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento que aquí van a encontrar ideas de looks Como combinar y complementar prendas Tendencias y moda Como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta el video te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas En recibir y comentar los videos Para ello hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y también hay una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final La moda en outfits con pantalón de vestir usándolos de manera casual están en tendencia Hoy en estas ideas vamos a gozar de unos looks muy lindos usando esta prenda para que luzcas un casual y muy fashion look Usa tus pantalones de vestir si cuentas con ellos en tu armario en esta temporada que está por acercarse de verano Puedes usar los diferentes cortes con los que cuentas Ya que vamos a ver tanto tipo palaxo, rectos y corte entubado que este último está muy en tendencia usándolos con diferentes estilos de blusas y camisas Checa que los looks con pantalones de vestir de tiro alto no solo se pueden usar con blusas corta o crop top También se ven hermosos con camisa y blusas con un toque formal Tomemos en cuenta también los outfits con pantalón de vestir estilo palaxo La moda hoy en día es complementarlos con tenis siempre recordando lo largo de este estilo de pantalón para no dañarlo Coméntame cuál de estos looks te gustaría recrear y no olvides regalarme tu like si te gusta el video y si lo compartes me apoyarás bastante ¡Suscríbete al canal!